A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi vida No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma amante de oro Bendigo de la maldidad, no me gusta vivir así, así ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! No me gusta notar las horas, sonreír si no soy feliz Donde irme tan solo, en un fantasma grande de todo Vendiendo mi alma al mirar No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Así no, si no, si no, si no Las mudas con las manos duras, y a dañar la arena Partir en un cemil pedazos, callándome la voz Y en almanos de los dos, así miento de un caso perroquí Así no va